Ya llegó la hora de dormir, el cucú nos manda a descansar, de esperar a la cama que esté sentada me voy a jugar. Alto amiguito, ¿dónde vas? Y a vos que te importa, no mandas. A los empellones, aunque no te guste, a la cama irás. Ya llegó la hora de dormir, el cucú nos manda a descansar, otro que obedece y bien se merece un sueño feliz, un sueño feliz, un sueño feliz, un sueño feliz.